Se escucha el fondo, la famosa samba, están pidiendo 1, 2, 3, para que esto se cague, ok? Ok, están pidiendo un ponche, oye, esto se montando detrás de rápido, están pidiendo un ponche, 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 un mejor sabor de ponche crema, esto es el lanzamiento, ¡PONCHE! ¡PONCHE! El hombre se quedó parado, esperando el lanzamiento, y bueno, con esto se va, con la cabeza abajo, las caras largas, se está despidiendo Venezuela, triunfante, a la mañana enfrentarse ha sonado complicante, así que, moveremos las caras, todo para terminar que la final va a ser Panamá, Venezuela, o Venezuela, República Dominicana.